He aprendido mucho y bueno, espero aprovecharlo al máximo. ¿Siguen haciendo historia con este equipo? Sí, eso es lo que es una institución grande y bueno, hay que aprovecharlo ahora que la tenemos, ¿no? Gracias, Domingo. La lesión después se recupera. Sí, después espero ahora disfrutarlo como te digo y trataré de cuidarme al máximo. Anda a buscar la medalla. A ver, Domingo. Sí. A ver, estamos con Cristian Lara. Bueno, una alegría inmensa, ¿no? Así es, yo creo que nuevamente Liga vuelve a ganar un título internacional. Bien merecido, toda la hinchada, los jugadores. Así que ahora estamos disfrutando y ahora vamos a celebrarlo como se merece. ¿Cuál fue la clave del partido? ¿Por qué la Liga ganó con tanta comodidad? Bueno, primero creo que el primer partido fue importante haber tenido esa ventaja en Brasil y acá venir a rematar con nuestro fútbol y desde el primer minuto apretarlo al Internacional. Gracias, amigo. A festejaré. A ver, Domingo, junto a Espínola. Los campeones de la Recopa Sudamericana por Fox. Vamos, chiquito. Recién le decías, Espínola, a Urrutia. ¿Cómo es eso de hacer goles? No, si cada domingo estoy haciendo que... ya estoy acostumbrado a esto. No, pero lo importante fue que los muchachos luchó desde el primer momento y gracias a Dios coronamos otra vez a este equipo que... o a esta institución que desde hace mucho tiempo que está demostrando buenas cosas. Entonces, no nos faltaba nada y bueno, coronarse de esta manera a LDU creo que es lo más importante. ¿Qué gasten estos días para jugar a la Recopa en este semestre? ¿Sentís esa unión del grupo? Es un equipo que juega bárbaro, lo decía Diego Latorre y el Bambino desde la cabina. Claro, pero esta es mi casa. Hace cinco años que estoy, pero por algún motivo estuvo por otro lado, pero llegué este año y bueno, este grupo siempre se ha catalizado por el buen grupo, por el campañarismo que tenemos y te digo que fue un partidazo para nosotros y bueno, a disfrutar esto, ¿no? ¿Y ahora qué buscan? ¿Son campeones de la Santander Libertadores, subcampeones del mundo, campeones de la Recopa? No, ahora tenemos un torneo importante, pero primero vamos a festejar esto, tenemos el torneo de la Paz en España y bueno, vamos a dejarlo bien alto lo que es esta institución y el fútbol ecuatoriano, ¿no? ¿Verdad festejar? Gracias, ¿no? Uno de los jugadores, toda tu carrera la pasaste en Liga. Sí, sí, de las formativas creo que es un orgullo estar en esta distancia. ¿Es especial para vos por eso, porque sentís lo que es esta institución? Sí, es muy especial porque en una de las formativas sueño ser campeón de América y luego ser campeón de la Recopa y eso es muy bonito, ¿no? Gracias, Ambrosio, ¿a festejar o a buscar la medalla? Sí, así, a festejar ahorita. Gracias. A ver, estoy con el paraguayo. Vera, muestre la bandera, por favor. Ahí está Vera, campeón obviamente. ¿Tienes ahora revancha esta Copa para vos? Sí, por ahí no estuve en Japón, en la Intercontinental y bueno, contento por volver y obtener una Copa más internacional para la Liga. ¿Lo saludaste especialmente a Guillazú después del partido? ¿Qué te dijo? No, aparte porque estuvo en libertad mucho tiempo en Paraguay y nos conocíamos de ahí, entonces siento un amigo más y creo que es un gran jugador. Lo dejó todo en la cancha, Inter es un gran equipo y bueno, gracias a Dios pudimos ganar. ¿Qué significa para vos, que conoces el club, la obtención de esta Recopa? Contento, creo que llegué en el mejor momento, creo que esta camiseta me sienta muy bien. Por ahí el paso por América no me fue bien, pero tengo una revancha y bueno, estoy contento con la familia acá y con toda la gente. Gracias, ¿eh? No, de nada. Muy bien, muchachos, ya recibió la medalla Tite, entrenador del equipo del Inter, Diego. Vendrá la premiación, van a ver la explosión en el estadio. Cuando esté nombrando el señor del altoparlante, de la voz del estadio, los jugadores de Liga. Liga campeón de la Recopa Sudamericana por Fox. Le ganó 3 a 0 con los goles de Espino, la viene y libera al Inter de Porto Alegre. Primero el turno de los dirigentes del equipo ecuatoriano. Hay que destajar también fundamentalmente a Lito Botanís, a Oscar Manis, junto al cuerpo táctico del señor Fossati. Recordar al Patón Bausa con Dileo, con su preparador físico, con Militano, con la gente que construyó e hizo de Liga este equipo extraordinario. Extraordinario. Ahí van pasando los dirigentes de Liga a recibir la medalla del campeón. En menos de un año, Liga ya alzó dos copas internacionales. Qué momento para estos jugadores, la emoción que deben sentir por dentro, estar en su lugar, en su cancha, y estar ante un nuevo título internacional. Algo inesperable. Pasaron 7 meses y medio de la conquista en Brasil, diciembre. Siete meses después, en julio, en un momento, levantará la Recopa Sudamericana. Jacome es el gerente del club, el exjugador que tenía Liga de Quito. Sí, señor. El triunfo de la coherencia también. Porque no se ha desarmado, porque ha mantenido una base de jugadores aplomados. Han entrado algunos inexpertos, entre comillas, como el arquero Domínguez, que ha reemplazado nada más ni nada menos que a Ceballos, Bambino. No es sencillo y ha respondido a la perfección. Jugadores de refuerzo como el chiquito Lara. Por allí Campos, que se va firmando como un lateral fuerte. La vuelta de Espínola. El ingreso de Graff, un ratito. Y Ulises de la Cruz, que vino del fútbol inglés, del ridden de Inglaterra. ¿Cuánto más fácil es para un futbolista insertarse dentro de un equipo ganador? Dentro de un equipo que tiene las ideas bien claras. Exacto. Juan Rodríguez. Al salto de la Venezuela. Ya llegará el turno de los jugadores campeones de la Recopa en Quito. Liga es el campeón. Hay muchos dirigentes, ¿no te parece? Son un montón. Históricos, ¿eh? Algunos que ya han pisado este club durante mucho tiempo. El turno para Jorge Fossati, que va a recibir la medalla. Inició allá por el 2003 su caravana en Liga de Quito. Después el patón le dio su toque distintivo para ganar la Copa Libertadores. Y ahora Fossati rubrica su tarea, que había comenzado hace algunos años con un título internacional, ganando esta Recopa Sudamericana. Peñarol, el hombre que vive en el barrio de Espositos en Montevideo, que ahora está instalado en Quito. Su quinto nieto de apenas un par de días, que nació en Montevideo. Su esposa y su familia, que no pueden llegar a Quito, lo ven desde allá. Ahora, ya más tranquilo el flaco Fossati, ganador internacional de esta Copa. Ahí está su ayudante táctico, el otro ayudante de Fossati. Y van a pasar en fila los campeones. Porque todo Ecuador está apoyando a Liga. Paul Ambrosi es el primero, el zurdo, que lleva años en la institución. Uno de los mejores jugadores del equipo, Norberto Araujo. El joven William Araujo le seguirá en tercer lugar. El enorme Claudio Vielen, un delantero tremendo, que tiene destino europeo. Lo adoran. Calderón, suplente, pero con un futuro enorme. Calderón, que también estuvo en el banco. Camacho, otro de los suplentes. Campos, el extraordinario lateral que tiene Liga por el costado izquierdo. Mira en esta explosión. José Francisco Ceballos. Si este no es el ídolo, ¿el ídolo dónde está? En Liga. El arquero que terminó siendo campeón en la cancha por el desgarro que sufrió el arquero Domínguez. Allí está Pancho Ceballos, de pantalón corto. Ulises de la Cruz, que retorna al fútbol ecuatoriano. No creo que haya un esfuerzo o un júbilo o un tributo más grande que el que recibió Ceballos. Benítez. Tomínguez, desgarrado. El paraguayo Espínola. Claudio Graff. Está bien, va a recibir su medalla. La rea, Pedrito la rea, otro de los chicos que sacó y lo puso en primera Lito Botanís. De ahí se reasco. Pedro Romo. Romo. Franklin Salas. Franklin Salas, recuerdan Franklin Salas que tuvo una lesión enorme en la rodilla y volvió de a poquito. Enrique Vera. Enrique Vera, un paraguayo metedor. Dice que tiene destino de Boca Juniors en la Argentina. Y el capitán de Lina. Cierra la premiación el mejor jugador de la cancha. Tal vez la ovación que se acerca más al ídolo Ceballos. Patricio El Pato Urrutia. Ahí está con la gorra el pato. La presencia de Eber Bata. Como está el narrador, ¿eh? Una voz casi cortada por el esfuerzo, por la alegría que ha tenido la gente aquí en Quito. Un histórico que está lesionado, Alfonso Obregón. Mediocampista. Por algunos años, allí está Alfonso con la gorra amarilla. Hace rato que está lesionado Alfonso, pero igual integra este plantel. ¡Alfonsen! El presidente de Liga, Rodrigo Paz, va a recibir la medalla. El presidente de Liga, Rodrigo Paz, va a recibir la medalla. Y no está rinando la posibilidad. ¡Epa! Está en el césped ese muchacho, ¿no? Veamos cómo los maneja. Maneja las basas el hombre del micrófono. Un rey. A levantar la copa. Se viene el momento más especial. Liga campeón de la Copa Sudamericana 2009. Le ganó 3 a 0 al Inter. Allí está Liga. ¡Maneja! ¡Maneja las basas! ¡Maneja las basas! que importa el tránsito no se ha movido nadie del estadio pero nadie y seguirá el festejo hasta la madrugada hemos pasado las 10 de la noche en el Ecuador hemos pasado una jornada plena muy satisfechos por como se han tratado los ecuatorianos primera vez particularmente quien habla que ha pisado esta tierra se va con una impresión muy favorable gente muy cálida muy hospitalaria que sigue pendiente permanentemente las transmisiones de Fox en el fútbol inglés, en la Copa Libertadores en los partidos del fútbol argentino cada transmisión que cada periodista de Fox realiza para toda América con tanto amor con tanto cariño y con tanta profesionalidad hemos cumplido con ustedes para entregarles el mejor espectáculo posible una gran victoria de un gran equipo Liga que derrotó a Interacional 3 a 5 con los valores individuales pero fundamentalmente en funcionamiento colectivo que permite que esas individualidades resalten tiene experiencia muchos jugadores desequilibrio armonía en los movimientos macizo seguro muy superior a un limitado Inter hoy hay que hablar de Liga cuando comiencen a sopesar los candidatos para ganar las diferentes copas internacionales una vez Boca River Olimpia de Paraguay Nacional Peñarol Barcelona de Ecuador por allí San Pablo Flamengo Internacional agreguemos a Liga que ya está en el consenso Sudamericano y Mundial en lo más alto de la tabla ganando en 7 meses dos copas internacionales jugando tres finales en ese lapso de meses perdiendo por supuesto en Japón frente al Manchester United la vuelta olímpica tan esperada por la gente de Liga comienzan a caminar con la copa en alto y la gente con mucho orden con mucha prolijidad sin invadir el terreno celebra como es costumbre porque la cancha está limpia para que los jugadores puedan recorrer todo el perímetro el terredor para alzar la copa lo más alto posible Liga campeón de la recopa sudamericana 2009 hacemos la pausa y al regreso para ver los goles y despedirlo de todos ustedes en América ya regresamos ya volvemos parecía que el cielo se caía eran unos explosivos que habían sido puestos por los hinchas de Fluminense para evitar que el equipo de Liga descanse nosotros sin haber pegado la pestaña estábamos listos vamos para el estadio chao chao córner nos vemos allá si no querés en upside cachay en el recorrido hacia el Maracaná recibíamos el apoyo de algunos hinchas del Flamengo Liga la fiesta iba a comenzar ya pocos metros del Maracaná cachay el recibimiento de la torcida del Fluminense la policía tuvo que emplear toda su fuerza para controlar a los malos hinchas por dentro el legendario Maracaná lucía repleto cachay llegó tu papá Fluminense y la pelada también esto es el carnaval el carnaval de la liga mira allí este garoto que tal corne de Santo Domingo la barra Sache la tevina noticia catacocha de donde de la provincia de Loja el cantón más grande de la provincia de Loja y si trajo asesina o no claro que si y por acá me dice la hincha más pequeñita la cabrita chica del Carchi desde el Carchi la cabrita chica la cabrita que es chica y aquí vienen de todos los lugares desde Atuntaki con amor dice si desde Atuntaki y trajo media no 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 trajo pijama mucha calor mucha calor fritada 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 aquí en Maracaná con iba campeón desde el Maracaná mamita te saludo llegamos bien te queremos mucho desde el Maracaná para no 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 noticias era la gran final de la sudamericana el primer equipo en saltar al campo la liga el Fluminense salió con todo y a veces utilizó la pierna fuerte tremenda parada en las plenas en las plenas de Dios corrían 13 minutos y el Fluminense era una tromba cachai esta jugada que se viene el gol de Diaguinho un gol tempranero que abrigaba esperanza en los del Flux y preocupaba a los albos el partido se complicaba con la expulsión de Ulises de la Cruz y cachai otro gol felizmente fue anulado adiós gracias pero fre a los 43 volvía a convertir 2 a 0 así se acabó el primer tiempo los cariocas deliraban con dos goles más íbamos a los penales chita no sabíamos lo que pasaba en la cancha liga no podía aguantar el balón y al minuto 26 otro gol de Fluminense ya no habíamos comido todas las uñas tocaba los abanicos y faltando 10 minutos expulsado campo con nueve hombres en la cancha parecía imposible lograrlo la mamita rezaba y luego de tanta angustia el árbitro dijo hasta aquí no más liga campeón señoras y señores y se volvió a lograr lo esperado liga de quito campeón de la sudamericana la tercera corona internacional otra vez se logró el liga cana la gente emociona la pervera con muleta y todo festejando dale 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 y dale campeón y esta camiseta vuelve a ser historia del maracaná ahí dice campeón de la sudamericana mientras más alto se llegue hay que ser humilde y nunca olvidar su origen un saludo para todos los de Piquiucho y la verdad que esto pues se lo merecen va dedicado a ellos y esperemos de que disfrutemos y sigamos adelante Ulises y es el gran Ulises de la Cusque hoy desgraciadamente tuvo que salir de Piquiucho pero igual se fue con el título y si creíste que ya lo viste todo espera un saludo grande a Noticias no, no, no Noticias Noticias te prepara un nuevo especial Don Loco en Río de Janeiro no te lo perdáis sacará eso sacará algo del solo en Noticias el último alarido de la moda carioca como yo más o menos mire el negro paz arañar las gatas meninas y garotas en un viaje donde Elvis encontró a su primo y más cercando a favela acabando con tráfico de drogas acabando con tráfico de drogas ¿cachai? sí, por Río una de las ciudades de mayores contrastes del mundo aquí conviven en la favela y en un lujoso edificio cerca de 12 millones de brasileros ¿cachai? Cana aunque sea la versión falseta servía para la firma de los integrantes del equipo ecuatoriano con mayores alcances internacionales Liga que estaba presto a viajar a Río una vez más aunque sin saber qué asiento ocuparía primera clase para hacer todo al equipo se lo veía y se lo oía muy tranquilo siguiendo el ejemplo del profe Fosati mientras que la prensa no dejaba de trabajar así dejaba suelo ecuatoriano el charter con equipo prensa y dirigentes seis horas nos separaban de tierras cariocas y para pasar el tiempo el avión se volvió una sala unos pedían autógrafos otros se enteraban por una revista lo que quien estaba a pocos centímetros pensaba una escala técnica en Lima cuando caía el sol y a tratar de relajarse mientras los hinchas hacían del avión un graderío pasada la una de la mañana hora Brasil el avión aterrizó en río y pese a tan largo viaje todo bien aunque no tan bien el rato de buscar dónde sentarse mientras llegaban las maletas en un proceso que parecía manejado por los mismísimos jugadores del flu llegó la histórica va por ti ecuador horas se tardaron los equipajes en llegar a manos de los integrantes de liga que como Fosati sabían muy bien lo que estaba en juego dicen los colegas de ustedes de Fox que está la otra mitad de la gloria y creo que ese es el espíritu de la sudamericana de hoy tras un día en la hermosa río que empezó muy tarde por el descanso del equipo acompañamos a liga a través de esta gran ciudad que se prepara para el mundial del 2014 hasta el histórico maracaná donde los campeones de la libertadores del 2008 volvían a pisar este césped que le dio el más grande triunfo internacional a cualquier equipo ecuatoriano el ánimo es igual de jugar una final de conseguir un título obviamente hay diferencias han cambiado algunos jugadores en ambas instituciones entonces eso hace algo diferente pero sabiendo que es una final de un torneo de esta magnitud la sensación la tensión el nerviosismo es igual nerviosismo que aumentó al llegar al hotel con el despliegue de ruido de los hinchas de Fluminense cuando son las 2 y 45 de la mañana aquí en Río de Janeiro es muy claro el olor a pólvora que hay en el aire porque durante ya más de una hora y media los hinchas suponemos de Fluminense han estado botando petardos fuegos artificiales muy muy ruidosos a pesar de la presencia policial el ruido y las luces continuaron hasta pasada la madrugada el jefe de policía de Río nos dijeron es hincha de flu sin importar la mala noche los hinchas estaban listos adelante adelante universidad esta bandera estuvo en Japón en Yokohama y en Tokio estuvo hace año y medio cuando quedamos campeones de la copa libertadores en todo momento estamos todos los hinchas con la liga muy bien de Estados Unidos para ver al mejor equipo del mundo como lo hicimos el año pasado muchas gracias y este va a ser el segundo maracanazo segundo maracanazo hemos estado siempre apoyándoles aquí con la familia el grupo que estamos siempre Brasil, Japón y nuevamente aquí en Brasil hoy nos tomamos del maracaná nuevamente y en las afueras del hotel liga ya era campeón por 25 reales 4 horas antes del partido dejamos el hotel para cruzar la inmensa ciudad hacia el histórico estadio y a pesar de las precauciones los hinchas de liga no se libraron de la furia de los locales quienes hicieron muy claro su disgusto por nuestra presencia incluso un bus fue apedreado al llegar al estadio el ambiente era hostil en las afueras los hinchas entraron con cautela a un escenario con mucha historia y grandes recuerdos para liga un saludo a Santo Domingo la barra Sáchila los tres somos de Santo Domingo y venimos a apoyar a la liga el postuñor está perfeccionado ya 7 días que es un intérprete del grupo ya tenemos una alegría inmensa para llorar y así que dice pesadela la gente de Fluminense otra vez de Lady U otra vez campeón como el maracanazo un evento transmitido a nivel mundial donde liga era otra vez protagonista el equipo quiteño buscaba su tercera copa a nivel sudamericano tras la victoria en la Libertadores y la Recopa y a pesar del apoyo de los flamenguistas los tricolores se encargarían de hacer esto algo muy difícil y así liga saltó a la cancha ¡Liga Hermosa! ¡Liga Hermosa te daré una goza! ¡Liga Hermosa! el árbitro pitoyel balón robó en el maracaná Una cancha inmensa y muy pesada, césped alto y 90.000 hinchas sedientos de venganza. Venganza que comenzaba a tomar forma a los 14 minutos tras un desafortunado rebote en Araujo. Liga se asentaba en el campo, pero Ulises fue expulsado directamente. Tras esta fuerte entrada, el clima literalmente se nublaba. Y a los 30 minutos, un cabezazo fue regresado de las mallas por ser fuera de juego. El alma le regresaba al cuerpo a los 2.000 liguistas.